Oye, Bernan, ¿están en la final, loco? ¿Te pellizcás un poco? Sí, sí, hoy uno empieza a ver todo lo que ha recorrido, todo lo que ha tenido que pasar, todos los obstáculos, los escollos, y sin duda que es tan gratificante ver ayer que los muchachos entraron a un vestuario después de haber finalizado el partido, que estaba tan cargado de emociones, de responsabilidades, y de todo lo que habíamos venido contribuyendo hasta acá para estar hoy en esta situación, y la verdad que fue una descarga muy linda de ellos. Nosotros, obviamente, que también muy felices por todo lo que se ha hecho hasta acá, pero bueno, nos falta el último pasito que es el más importante y el que va a coronar y cerrar esta gran y linda etapa, ¿no? Hernán, el partido se va a jugar el 28 de febrero, si no me falla la memoria, por la cantidad de casos de Carcadañá, ahora Carcadañá juega el miércoles con Benúr, y después el ganador va con Atlético Paraná. Dije bien, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí, sí, viene así. Lo primero que te quiero preguntar, ¿te vas a ir a ver a Carcadañá y a Benúr, y después a ver la final, ¿te vas a ir para ver el partido o no? Y si me deja entrar Benúr o Carcadañá, me ponen en la lista de protocolo hoy, pero no creo que sea autorizado. Si me dejan con todo gusto. No, me acabo de dar cuenta. Claro, yo no puedo ir, porque tenemos que estar con la lista de protocolo, con alguno de los dos clubes, y ojalá, vamos a hacer el intento. Pero eso, vamos a tratar de ver, a ver, alguna situación, capaz que lo pasan por alguna plataforma, claro, alguna plataforma de esa, y bueno, trataremos de ir viendo cuál puede llegar a ser el potencial rival, y después de ahí, en el hipotético caso de que uno de los dos que tenga que ser el finalista, seguramente ahí evaluaremos también para ver con la final cuál puede llegar a tocar. ¿Sabes algo hoy de los rivales? Y es que analizar tres rivales hoy es muy difícil. Tengo que analizar tres planteles donde pueden tener altas, bajas, donde puede pasar cualquier cosa, donde, entonces hoy, o sea, sobre que ya venimos cargados de cosas, sobre cargarnos de información, y por ahí, uno necesita tener la información justa, certera, y sobre todo al jugador brindarle cosas precisas para que no tenga muchas más cosas que analizar, con qué rival nos podemos encontrar, qué tenemos que hacer nosotros, y bueno, basarnos en eso. Pero bueno, fundamentalmente eso siempre me he enfocado más en Racing que en todos los rivales, ¿no? Hernán, te quiero preguntar, y ya vuelvo a Racing, ¿en algún momento te sondearon para ser técnico de Belgrano alguna de las dos listas ahora, antes de las elecciones? No, no, no he tenido conversación, tampoco me parecería que haya sido adecuado por el, uno está trabajando en una institución, pero no, no, la verdad que en eso sí me mantuve siempre aislado, al margen y aislado de esas situaciones, porque no correspondía, primero, por respeto a Racing, y segundo, porque bueno, cada cual tenía su visión en la campaña, y yo me parece que no correspondía estar vinculado a algo. ¿Dónde querés jugar? San Francisco, digamos, Sportivo Belgrano ofreció la cancha, si tuvieras que elegir, digo, ¿te parece Sportivo Belgrano un lugar adecuado para jugar la final? Sí, a ver, el escenario, más allá de algunas cuestiones, no varía mucho, porque no tenemos público, si tuviésemos público, seguramente que sería mucho más cómodo, pero bueno, después habrá que evaluar, las canchas son todas muy parecidas, son todas iguales, están todas bien, todavía no me he puesto a pensar en el escenario que podría llegar a ser, pero bueno, buscaremos y se verá cuáles son las alternativas, y después analizaremos ahí qué es lo más conveniente. ¿Por qué ganaron ayer, Hernán? ¿Qué hicieron? ¿Qué es lo que mejor hicieron ayer? Fue un partido duro, sabemos que esta instancia no son partidos fáciles, no son partidos que se pueden, ojalá uno lo pudiese abrir rápido, creo que el primer tiempo San Lorenzo nos llevó a un terreno donde quiso hacer las cosas lentas, donde trató de hacer el negocio de que el reloj corriera y por un momento lo logró. Nosotros creo que en eso entramos en un momento de que no podíamos agarrar la pelota y en eso de no tener la pelota no podíamos hacer alguna situación como para empezar a hacerlo doler, pero creo que a partir de los 25, 30 empezamos a marcar un ritmo de juego y los empezamos a poner en situación de peligro y de riesgo cerca del área, de hecho, creo que empezamos a ser un poco más verticales y a partir de ahí generamos dos o tres claras, una de Emiliano, que recuerdo, una que cruzó todo el área y Diego no llegó a conectar, que podrían haber sido muy claras para abrir el marcador y ahí poder trabajarlo desde otro punto, pero después a lo largo del partido y sobre todo del segundo tiempo, de la segunda mitad, creo que empezamos a imponer otro ritmo y a partir de ahí generamos las situaciones de gol. Hablamos varias veces del candidato que era Racing, de que quería pelear hasta las últimas instancias, pero ¿por qué Racing llegó hasta esta final? Sí, porque los resultados y los números son claros y mandan, porque creo que hicimos bien desde el comienzo y desde el inicio, tanto adentro como afuera de la cancha, las cosas. Creo que institucionalmente el club está mostrando que quiere y necesita crecer y seguir avanzando y deportivamente, sin duda que eso también nos implica una responsabilidad y un plus, así que me parece que cuando uno alinea todas esas situaciones y esas circunstancias, los resultados después son consecuencia de algo y bueno, esto es consecuencia de todo lo que está viviendo hoy el club a nivel institucional. No sé si llegarás a ser Mourinho o no, no lo sé, no tengo la más mínima idea. Lo que sí sé es que comenzaste comiendo tierra. Bueno, vos sabés a lo que me refiero, digamos, que podría haber sido mucho más fácil y placentero para vos esperar un poquito y buscar algún mejor horizonte y sin embargo decidiste bajar al llano, llano, llano de la Liga Cordobesa y arrancar desde ahí. Y estás a un tri de transformarte en un técnico ya de un federal, ¿no? Con todo lo que esto implica. Sí, sin duda que... A ver, me enseñaron después de que terminó mi carrera como futbolista y que tomé la decisión de no jugar más. En un principio por ahí uno evaluaba no continuar, pero bueno, después se da cuenta que lo que uno mejor hace es estar vinculado al deporte y al fútbol que tanto quiere y lo más cercano a un jugador de fútbol es esta profesión, por más que sea ingrato y por más que uno sepa que corre con un montón de riesgos. Yo elegí ser esto porque, bueno, creo que uno puede transmitir muchas cosas y puede disfrutarlos y a su vez poder hacer algo que es tan lindo que es hacer que un futbolista se sienta bien. Y sí, la verdad es que entendí que por ahí cuando uno empieza a conocer y a transitar todas las situaciones, las instancias, después lo que venga seguramente que va a ser mucho más valorado y a su vez va a tener mucha más experiencia. Y saber que cada vez que uno corre riesgos, las consecuencias cuáles son y bueno, uno va aprendiendo y cosechando desde ese ámbito. Así que no tuve ningún miramiento, ni miedo de empezar donde mi carrera de futbolista también empezó. Así que la verdad que muy feliz por todo este... Viste Hernán que por ahí pasa, en el caso tuyo, jugadores que han jugado en el máximo nivel puntualmente como Belgrano y como Boca, es como que por ahí pareciera ser que... no lo digo en tu caso, es una charla en general después de charlar con muchos de ustedes. Es como que a veces pareciera que nada los conforma, ¿viste? Vos decís estoy acá pero ya quiero estar allá y estoy allá pero ya quiero estar más allá, ¿viste? Y no se disfruta el camino, no se disfruta el proceso, se apuran todos los eslabones de la cadena, vos querés cortar el del medio para saltar al otro, ¿viste? Y de repente te quedás sin cadena y te fuiste para abajo y ya no tenés de dónde agarrarte. Por eso hoy te veo, no sé cómo te irá en la final, Dios quiera que haciendas, porque nos hace falta tener más técnicos cordobeses en el fútbol, porque nos hace falta que le querrás sin hacienda, por un montón de razones. Pero digo, te veo hoy como en paz con vos mismo para encarar esto como si esto fuera la final del Bayern Múnich, ¿me entendés? Sí, tal cual. Por ahí uno quiere acelerar los tiempos y en esto no, porque es un desafío permanente. Cada categoría, cada situación que uno tiene que saber sobrellevar es diferente, totalmente diferente. A mí un montón de veces me preguntaban, ah, pero la final que jugó cuando estabas en Boca, la final que jugaron ahí era más linda que esta. No, digo, esta tiene sus partes lindas, sus cosas interesantes, su responsabilidad y su magnitud. Entonces, cada etapa siempre es la más linda, o yo por lo menos lo disfruto así. Y en eso la verdad que no tengo miramiento para agradecer todo el camino que voy recorriendo, todo lo que voy haciendo, y sin duda que cada desafío es el más importante. Por eso uno por ahí quiere ir más allá, como decís vos, de lo que realmente necesita, y la única verdad es que es el hoy, tenés que disfrutar el hoy, trabajar hoy, saber llevar el hoy para poder después tener la tranquilidad el día de mañana, que lo que hiciste en este momento era lo adecuado. Así que bueno, transitando, disfrutando este momento, como dije, en una gran institución donde hoy y hace un tiempo que venimos trabajando de buena manera, y bueno, me pone muy contento por todo eso, y yo ser parte de este momento. ¿Cómo no ilusionarte con el ascenso? Es imposible, ¿no? Uno dice, es una pavada lo que te estoy preguntando, Tota, pero es como que estás a 90 minutos, ¿no? Y sí, sí, la verdad que ayer a los muchachos les decía que tomaran cada jugada y cada pelota, que era la pelota que te iba a depositar en la final, y era la pelota que te iba a hacer jugar esos 90 minutos, era el córner que tenías que patear para poder estar en esa final. Y bueno, hoy estamos en esta final, así que bueno, lo asumiremos como tal, nos ilusionamos, hicimos un gran recorrido, como seguramente lo hará la otra llave para llegar acá, pero bueno, desplegaremos todo nuestro potencial, haremos que los jugadores lleguen de la mejor manera, y que puedan disfrutar, entre comillas, esos 90 minutos con la responsabilidad que eso conlleva, pero asumirla como tal, nada más. La última, de verdad, Tota, no te quiero robar más tiempo. Cuando te sentás y le mirás la cara a los jugadores, ¿de repente les planteás esto de que, miren que en 90 minutos pueden dedicarse profesionalmente a esto? Definitivamente, ¿no? Digo, porque me imagino, muchos de los muchachos del plantel son profesionales, pero medio como que, entre comillas, ¿no? Otro deberán laburar una segunda parte del día, además de ser profesionales, y de repente ascender, por ahí es como que no se toma dimensión, que para muchos de ellos le puede cambiar literalmente la vida. Sí, a ver, trabajamos sobre esas situaciones, obviamente, y eso a ellos los pone en una instancia y en una situación muy linda. Hay que decirle y hay que hacerle entender que, bueno, que todas estas cosas van a suceder y pueden suceder cuando ellos se enfoquen y sepan que nosotros, y ellos están ganando un futuro prácticamente dentro del fútbol, porque han trabajado tanto también ellos como nosotros y tienen esa ilusión. Entonces, sin duda que eso es aún más desafiante para nosotros, nos lleva más responsabilidad de poder brindarle todas las cosas para que él pueda, y cada jugador pueda llegar a su objetivo y a su ilusión, que es ser profesional. Profesional, entre comillas, yo le digo, el profesional lo va a hacer en el día a día y en la forma en que trabaja y en la forma en que se cuiden y en la forma en que ellos asuman estos momentos. Después, un contrato o un papel no te da la tranquilidad de que seas profesional. Pero sí insertarse en un fútbol donde creo que ellos pueden estar tranquilamente y ya en una tercera categoría del fútbol argentino te da una posibilidad, como dijiste vos, de poder vivir realmente de esto. Y ojalá así sea por el bien de ellos y por el crecimiento de todos. Dice Federico Rossi que no le tenés miedo a nada, lo único que le tenés pánico es apagar el asado. No sé si eso es verdad o no, pero corre por cuenta de quien te lo dice. Bueno, no está bien. No, no, pasa que después de que lo vi comer el otro día en la concentración y da un poco de miedo, tiene que pagar el asado a Fede y viene muy completo ese tema. Abrazo, abrazo total. Gracias. Abrazo grande, muchísimas gracias. Que anden bien. Hernán Medina, charlando con nosotros.